De los 95.4 FM es la Buenaventura Estéreo, la buena, que está buenísima. La emisora funcionaba como emisora de colegio normal, la emisora de los descansos y pues hasta que sale la convocatoria y llega entonces también la licitación por parte del ministerio y la licencia ya de funcionamiento en el 97. Nosotros hemos decidido salir a los sectores, salir a los barrios. En los 95.4 avanza la tarde del domingo, ya llegamos hacia la noche y escuchamos las más buenas de ayer. Es importante que una comunidad tenga su medio de comunicación por el hecho de que empiezan a saber qué pasa en su cuadra, en su sector, en su parroquia. La emisora comunitaria ofrece un contenido más desde lo real, desde lo que sucede en tu barrio, en tu comunidad. De alguna manera se convierte en un altavoz para que los procesos que hacen las organizaciones sociales de mujeres tengan incidencia más allá del territorio local. Mejor dicho, todo está pensado para que sea la emisora parte de esa construcción, de ese progreso, de esa armonía que tenemos que tener como sociedad. Le abrimos la puerta a toda la comunidad a que venga a acompañarnos a realizar los programas. Todo lo concerniente al progreso, al desarrollo y a la activación de la sana convivencia que siempre se promulga a través de los medios comunitarios. Promovemos siempre la Eucaristía diaria, el Alexio Divina, la Coronilla de la Misericordia, el Santo Rosario, elementos fundamentales para que nuestra espiritualidad no decaiga y nos fortalezcamos juntos en todo momento. Es difundir todos esos contenidos locales que nos hacen unirnos más como comunidad. Nos encanta tocar el alma y tocar los sentidos de nuestros oyentes. Y mientras se están cerraditos ahí en su casa, coja el niño, coja la niña, coja su esposo, coja su esposa. Dígale, venga, bailémonos esta canción.